El Santuario de los Mártires de Cristo Aquí en la zona metropolitana de la Gran Guadalajara Tuvo un gran, gran impulso durante el sexenio anterior Y también cuando don Juan ¿Cómo que sexenio anterior? Durante Juan Sandoval ¿Por qué tiembla? Qué raro tú Sexenio anterior Y no fue sexenio, fueron 18 años Bueno, pero particularmente en el último sexenio Vamos todos a nivel nacional Nos entendemos que había alguien queriendo ayudar al Santuario Bueno, bueno, bueno Y decirlo también, don Juan Sandoval Iñiguez Como gran, gran promotor Y como gente Como que quería mucho que avanzara esto ¿Cuál es en este momento el estado de las cosas ahí? Le estamos dando la atención El actual gobierno le da la atención A una obra de este tamaño ¿Qué pasa, padre? Bueno, primero quiero señalar que En un tiempo Se identificaba el trabajo casi O por lo menos así aparentaba Se identificaba el trabajo de la arquidiocesis de Guadalajara Con el del Santuario Como si fuera el único interés No es que así fuera en realidad Sino que en determinados momentos En determinadas ocasiones Por diferentes circunstancias Se polarizó la atención Arquidiocesis de Guadalajara Vinculada Vinculada al Santuario El Cardenal Francisco Robles Ha querido Conscientemente Insistentemente De que El Santuario Forme parte de un trabajo Del trabajo evangelizador De la iglesia en Guadalajara Que forme Que forme parte Que no Que no nos polarice En ningún aspecto Pero eso no quiere decir Que no haya que No haya que darle importancia O que el Cardenal Robles Lo mandó a segundo término O que se hubiera dicho Esta no es mi obra Esta no es mi obra Y ahí Háganle como quieran Que se quede Como si fuera Bueno Como dijo Como dijo Jesús Tú lo has dicho Pero la obra Hay que señalar Lo que no se ha detenido La obra Ha continuado Incluso Ni en la transición No hubo una etapa Ni siquiera De discernimiento Del Cardenal Robles De decir Sigo o no sigo El llegó Con la convicción De seguirlo Lo que sucede Es que llegó En un momento En el que no Se podía Ver No se podían ver Con claridad Los avances Porque se trataba De dar un paso Muy importante Que era la colocación Del techo Sobre la estructura Que ya estaba Del santuario De los mártires Entonces Aparentó Que la obra Se había detenido Porque se terminó La estructura Se pintó Porque era Una obligación técnica Pintarla Pintar la estructura Entonces dije Bueno Aquí está detenida La obra Pero se siguieron Haciendo trabajos En torno A lo que va a ser El espacio sagrado Al aula magna Pues diríamos nosotros Al espacio celebrativo Que va a ser O que es El más grande Porque ya Ya está Diseñado ¿Dinero hay? ¿Dinero sigue fluyendo? Sigue fluyendo Pero de una De una forma Limitada Es decir Este tipo de obras Este tipo de obras Se hace con el apoyo De los fieles Claro que se han recibido Apoyos institucionales No gubernamentales Si de otras instituciones De carácter internacional Como por ejemplo Y vinculados a la iglesia católica Como los caballeros de Colón Por ejemplo Y otro tipo de instituciones No religiosas Que también han apoyado Bueno este Hay una persona Muy conocida Pero a lo mejor Como nos ha pedido Su silencio Su anonimato Por eso no lo No lo puedo señalar Y muchas personas También han pedido Su anonimato También personas Aquí de la sociedad Tapatía Han hecho Como fieles Pero aportaciones Sustanciosas De un millón De dos millones Etcétera No han sido muchos Pero si han sido varios Que vale Que hay que mencionarlos Y agradecerlos Pero lo fuerte Del apoyo económico Pues viene de los fieles Que también hay que reconocerlo Y hay que apoyarlo ¿Y cómo llegan? O sea ¿Cómo llegan? ¿Hay campañas? Bueno En este momento Estamos llevando a cabo Una campaña Que tiene la finalidad Sí de recabar fondos Pero también De dar a conocer Lo que se está haciendo Lo que se está llevando a cabo En el santuario De los mártires Nomás que iba Iba a señalar Que la obra No se detuvo Y en este momento Nos encontramos En una etapa Importante De la edificación Del santuario Que es La colocación Del techo Ya se empezó A colocar El techo Sobre la estructura Del santuario Y esperemos Y esperemos Conseguir el dinero Entre en servicio Que en año y medio Que en año y medio Ya puede estar Utilizándose El santuario Como temple Es decir Que esté colocado El techo Que esté colocado El piso Aunque no esté Todavía terminado Todo el interior ¿Cómo ve la obra El actual gobierno Bien Bueno Ha habido Algunos apoyos No directamente Del santuario Sino en cuanto A la infraestructura En torno En torno Del santuario Recordamos Que de la estación La última estación Del tren ligero Que se llama Que se llama Precisamente Santuario De los mártires Hacia el santuario La edificación Estaba muy fea Bueno Ya está pavimentado Por ejemplo Se amplió la calle Se pavimentó Se Se pusieron Algunos servicios Se ofrecieron Algunos servicios De esta De esta forma Pero el gobierno Está La realidad Es que está A la expectativa Y no No dependemos No queremos Depender del gobierno Para que se continúe La obra Si se necesitan Apoyos Porque es la autoridad En cuanto a la edificación En cuanto a permisos En cuanto a trámites En cuanto a todo eso Pero si también Esperamos Que no No estorbe Porque no se trata Solamente de una obra Religiosa Ya se trata De una obra Que tiene Diferentes matices A propósito de la palabra Que tiene diferentes Perspectivas Es decir Por ejemplo Se trata de un ícono Arquitectónico La vanguardia Si queremos Hablar de vanguardia En la construcción Ahí está Pero va a haber Otros servicios Independientemente Del estrictamente Religioso Si Bueno Allá Allá iba Que Una obra De culto Sin caridad Pues es una obra Incompleta Una Entonces Junto con la Construcción Espiritual Material Del templo Se van A tener Ahí la sede Por ejemplo De Caritas Que ya es una institución Que viene trabajando Del Banco Diosesano De Alimentos Del Banco Diosesano De Ropa Calzado Y Enceres Domésticos También está Contemplada Una hospedería Para 102 personas 51 varones 51 mujeres ¿Y quiénes serán ellos? Bueno Peregrinos Que vayan Para Que tengan necesidad Y que no puedan Pagar un Hotel También Un comedor Para 300 personas Para 300 personas Pobres También Aunque yo creo Que va a ser La parte más difícil Un hospital Para personas Necesitadas Y una escuela De enfermería Y todo eso Ahorita está El puro cascarón De lo que es El templo El templo Sí Pero en el proyecto Está todo eso ¿Y para cuándo Será todo eso? Porque ahora sí Eso no es una obra Monumental Es una obra Es mega monumental Sí Es una Es un terreno De 16 hectáreas Sobre lo que se va A construir Por supuesto Que no todo Va a ser construcción Pero para hablar De las dimensiones Que va a tener Esta edificación ¿Cuánto se llevará Invertido Padre Antonio? Bueno Si dijéramos ¿Cuánto cuesta ahorita Lo que está ahí? Porque quiero hacer El señalamiento De que mucho ha sido Este En especie Apoyo de las personas En especie O en préstamo De máquinas Etcétera Pero si dijera alguien ¿Cuánto cuesta Este edificio Que ustedes tienen aquí? Alrededor de 700 millones De pesos Como está actualmente ¿Cuánto se comenzó? Se comenzó en el 2005 O se recomenzó En el 2005 Pero ya Este Para que la obra Avanzara Como va En este momento Se comenzó En el 2005 Y en aquel tiempo Pues se hablaba De 5 años De 6 años Es que estas obras De iglesia O estas edificaciones Pues duran No es que Queremos que dure Eternamente Pero si Duran Sus duraciones Indefinidas ¿Vendrá el Papa A inaugurarlo? Ojalá Si sería un buen motivo Un buen pretexto Un gran mensaje Y a lo mejor Si viene Como está planeado Para el 2015 O a más tarde En el 2016 Bueno pues sería Un buen pretexto Para darle una acelerada Para terminarlo Ya te dieron la exclusiva Marcos A lo mejor Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Ya celebra Regresa Para eso vendría ¿Verdad? Si para eso vendría Hasta la noticia ¿Verdad?